Voz de la Patria Grande Imprimen en 3D las viviendas Son 100 viviendas en este barrio Que están ya a punto de terminarlo Esta impresora Vulcan va capa por capa Para construir un objeto Como sabemos y en este caso Una casa enorme Y muchos dicen que es espectacular El nivel de construcción que se logra con este material A muchos les llama la atención Pero dicen que es espectacular A propósito de no utilizar la mano del hombre Para tareas muy pesadas Y es increíble Y a ustedes les va a llamar la atención Pero muchos arquitectos reconocen Que el nivel de error en este Es mucho menor que en el humano La precisión es prácticamente Exacto Si lo ven, empiezan a salir todas iguales Todas perfectamente idénticas Una al lado de la otra Se forma un barrio de 100 viviendas En muy poco tiempo Y estas casas van de los precios Desde 450 mil dólares Hasta 600 mil dólares Bueno, pero no nos olvidemos Que como toda novedad La inclusión de tecnología moderna Nueva Es cara A medida que esto se va Haciendo más habitual Va bajando el precio Si no lo mismo Una computadora que valía al principio Cuando habían aparecido Las Comodores ¿Se acuerdan? Sí 128, 64 Tener una de esas era casi ser millonario Y después tener una computadora Es algo de uso normal 45 kilómetros más o menos de Texas Y este barrio es súper residencial Me encantan Como vemos en las imágenes Y además de que la impresión es En las casas es mucho más rápida Menos costosa Y requiere, como les digo Menos trabajadores Y desperdicia mucho menos Que tal vez una construcción normal De materiales como nosotros Conocemos cotidianamente Lo que se hace es que Después de mezclar El polvo de hormigón El agua, la arena Y todos los otros Componentes que se necesitan Llega entonces A meterlos a esta impresora Que tiene una boquilla Que coloca la mezcla de hormigón Capa por capa Como decía David Es así De simple y de rápido Y va a lo largo de una trayectoria Que ya está programada Las casas De una sola planta Impresas en 3D Tardan más o menos Tres semanas En imprimirse totalmente ¿Entienden? Es una locura Es espectacular Por favor Que increíble Aparte linda Lindo el diseño El tamaño de la propiedad Muy moderna La verdad que espectacular Y que en 3 semanas La tengas hecha Me encanta Increíble Voz de la patria grande El tamaño de la propiedad La propiedad La propiedad Lozada